Apreciados cursantes, continuamos con la siguiente ponencia, el invitado es el profesor Jorge Sosa, él es máster en Derechos Fundamentales por la Universidad Carlos III de Madrid, doctorando en Análisis Económico del Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, ha sido docente universitario por más de 15 años en pregrado y posgrado en las áreas de derechos humanos y constitucional en las universidades Espíritu Santo, Católica, Universidad de Guayaquil, entre otras. Es abogado litigante ante el sistema interamericano de protección en temas de libertad de expresión, como el caso Rafael Cuesta Caputi, también en temas como el derecho a la libertad de expresión, como en el caso de libertad de expresión, también en el ámbito del derecho a la salud, como el caso Melba Suárez Peralta contra el Estado ecuatoriano, entre otros casos que ha patrocinado ante el sistema interamericano. El tema, precisamente en ese contexto de la experiencia que nos trae el profesor Jorge Sosa, es garantías judiciales. Estimado profesor Jorge, bienvenido, muy buenas noches. Muchas gracias Damián por la invitación, pondero y agradezco la invitación en un seminario que tiene obviamente como Norte, específicamente un diplomado con mención en litigio en sistema interamericano, creo que es algo muy específico, ¿no? En relación a eso, yo voy a ser muy específico en el tema del litigio interamericano, basado en mi experiencia, ¿no? Más allá de que yo tenga un máster en Derechos Fundamentales de Universidad Carlos III de Madrid, yo debo decir que yo llevo 15 años litigando en el sistema interamericano, tengo cerca de 10 casos ahorita que están ya para fondo, para corte interamericana, aparte del caso Melba Suárez Peralta contra el Estado ecuatoriano. Ustedes lo pueden verificar, obviamente, en la página de Vimeo de la Corte Interamericana. El caso también Mendoza-Giller, un caso de niñez de adolescencia. El caso Rafael Cuesta-Caputi, que es un tema de libertad de expresión. Es bastante, básicamente, lo que yo puedo aportar, más allá de los conocimientos teóricos, es mi experiencia en un aprendizaje autodidacta, yo debo decirlo. Hace poco estuve en una conferencia ante la American University y ante el concurso de sistemas interamericanos que se desarrolla actualmente en Washington. Y debo decirlo, la verdad es que la mayor parte de los casos y la mayor parte del tema procesal a nivel internacional fue realmente producto de un aprendizaje autodidacta. Mi máster en Derechos Fundamentales de la Universidad de Madrid más bien se enfocó en temas de sistema europeo de protección. Pero creo que me ha ido bastante bien el tema. Si soy uno de los pocos abogados en el sistema interamericano que tiene un caso ya ganado ante Corte Interamericana, un caso ante Comisión Interamericana, y cerca de 10 casos ante, ya por definida en fondo, un caso contra Chile, de los ecuatorianos ejecutados en la época de Pinochet, que creo que hacen que esa experiencia de 15 años pueda yo reflejarlas en este seminario. Justamente el tema es garantías del debido proceso. Y voy a enfocar mi exposición desde el punto de vista del abogado que demanda. ¿Verdad? Cuando usted presenta una demanda ante el sistema interamericano de protección, pues usted tiene unos requisitos de reglamento de la Comisión Interamericana y de la Convención Americana de Derechos Humanos, que a usted, para poder demandar ante el sistema interamericano, usted lo primero que tiene que hacer es demostrar que ha agotado recursos internos y que efectivamente usted ya está dentro de los seis meses de plazo que establece el sistema para poder presentar una denuncia o demanda ante el sistema interamericano de protección. fundamento teórico porque el sistema interamericano es subsidiario, complementario, porque no es principal, porque los sistemas de protección internacional de derechos humanos no sustituyen a los sistemas internos en el plano del derecho doméstico, sino que siempre cuando acudimos a un sistema internacional como Naciones Unidas, sistema interamericano, estos sistemas son complementarios y subsidiarios. es decir, que de alguna manera usted como abogado para presentar una demanda tiene que haber demostrado que ha agotado algún tipo de recurso. Sea que usted establezca que está presentando la demanda dentro de los seis meses a partir de la notificación de última instancia que pone fin a los recursos, o sea que usted alegue una excepción al agotamiento de recursos internos, es evidente que tiene que demostrar que ha habido alguna actividad desde el punto de vista del derecho doméstico para poder presentar obviamente una demanda ante el sistema interamericano de protección. Es por eso que aquí voy a hablar desde el punto de vista del abogado litigante del que quiere presentar una demanda, ¿no? Es casi seguro, señores abogados, que cuando usted presenta una demanda ante el sistema interamericano por este aspecto que he visto o que he explicado que el sistema interamericano es subsidiario, es complementario al haber agotado algún tipo de recurso interno usted al demandar al sistema interamericano usted tiene que alegar que hay una falla, una falla generalizada es decir, que el Estado ecuatoriano no ha podido, podríamos decir, no ha podido reparar, no ha podido establecer mecanismos idóneos, efectivos, no ilusorios para que se puedan reparar derechos fundamentales. Es casi seguro que cuando usted presenta una demanda ante el sistema interamericano, necesariamente usted tiene que hacer hacer alusión al artículo 8 de la Convención Americana que se refiere al debido proceso y al artículo 25 que se refiere a la tutela judicial efectiva porque como al demandar al Estado, digamos, al Estado ecuatoriano, mexicano, chileno al haber demostrado que usted efectuó algún tipo de actividad interna esa actividad interna fue fallida esa actividad interna fue ilusoria, no fue efectiva el recurso que usted presentó en Colombia, en México, en Chile, en Bolivia ese recurso fue ilusorio, no fue efectivo y por lo tanto usted no tuvo una reparación en el momento que usted presenta una demanda ante el sistema interamericano obligatoriamente usted tiene que abordar el artículo 8 relacionado al debido proceso y el artículo 25 relacionado a la tutela judicial efectiva y sobre eso, obviamente, usted tiene que concordarlo con el resto del articulado, podríamos decir de fondo artículo 5, artículo 4, si es derecho a la vida derecho a la identidad física, si es violación a la libertad de expresión artículo 13 de la Comisión Americana de Derechos Humanos si es 21, artículo relacionado al derecho a la propiedad privada pero siempre, cuando un abogado afronta una demanda en el sistema interamericano si es de cajón, podríamos decirlo en la argumentación de la demanda usted va a tener que hacer alusión a la violación del artículo 8 el artículo 25 porque al ser un sistema subsidiario usted va a tener que demandar ante la Comisión Interamericana que hubieron irregularidades en cuanto al debido proceso o que, en cuanto a la tutela judicial efectiva los recursos presentados fueron ilusorios o fueron efectivamente no efectivos ¿Ok? Y de ahí me voy a permitir ser muy procesal en el tema un poco aportar con mi con mi experiencia procesal ¿Qué es lo que la Comisión Interamericana requiere inicialmente? ¿Sí? Con respecto al agotamiento de los recursos internos y al plazo de los seis meses usted debe presentar una petición o una demanda dentro del plazo de seis meses a partir, obviamente, de que se han agotado los recursos internos me voy a permitir compartir la demanda la pantalla como una efectivamente cuestiones de admisibilidad ¿Ok? El plazo de presentación dice la Convención Americana de Hechos Humanos artículo 46 ¿Verdad? que se hayan interpuesto y agotado los recursos de jurisdicción interna conforme a principios de derechos internacionales generalmente reconocidos y que se ha presentado dentro del plazo de seis meses fecha en que el presunto podríamos decir peticionario haya sido notificado de la decisión definitiva ¿Qué significa el agotamiento de recursos internos significa significa que debe constar expresamente es decir cuando usted como abogado presenta una demanda ante el sistema interamericano usted debe hacer constar si es que se encuentra adentro del agotamiento de recursos internos en los seis meses o si efectivamente usted está alegando una excepción al agotamiento de recursos internos ojo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos así usted no alegue el tema del agotamiento de recursos internos o que usted haya presentado la demanda dentro de los seis meses la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene la obligación de examinar de oficio si es que efectivamente hay un agotamiento de recursos internos y si este se ha presentado dentro de los seis meses que establece obviamente la Convención Americana de Derechos Humanos y el reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos artículo 32 del reglamento si esto es interesante si cuáles son los recursos que usted debe agotar para presentar una demanda ante el sistema interamericano de protección caso Castillo Petruzzi si ustedes lo pueden verificar en el caso en la página web de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Castillo Petruzzi la Corte Interamericana de Derechos Humanos alegó o estableció que los recursos que deben ser agotados son únicamente los recursos ordinarios siempre desde el punto de vista ecuatoriano tengo muchísimos clientes que me dicen abogado no puedo presentar la demanda ante el sistema interamericano porque tengo que demandar al Estado por daño moral o por daño patrimonial abogado si efectivamente fui sobreseído definitivamente pero tengo que presentar una demanda adicional contra el Estado ecuatoriano a través del Consejo de la Judicatura no lo que ha dicho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana es que para poder dar por cumplido el requisito del agotamiento de recursos internos ¿verdad? debe darse por cumplido el agotamiento de recursos internos en la materia y en los recursos que efectivamente se relaciona al litigio al cual usted está presentando es decir si usted presentó una acción de protección ¿verdad? el litigio concluye en la Corte Constitucional ¿qué es lo que dice la Corte Interamericana? no es necesario agotar todos los recursos solamente debe agotar los recursos que se relacionan a la materia y que se relacionan ¿sí? se relacionan probablemente a la apelación dentro del recurso o dentro de la acción que usted ha presentado si es materia penal concluye obviamente con la Corte Nacional en un recurso de casación si es materia constitucional concluye en la Corte Constitucional no es necesario agotar todos los recursos establecidos en el sistema del derecho doméstico solamente los recursos ordinarios obviamente que son obligatoriamente necesarios agotar si usted no toma la decisión de presentar una demanda por una excepción al agotamiento de recursos internos es necesario agotar solamente los recursos ordinarios en relación a la materia y en relación obviamente a los sistemas de apelación en relación a esa materia para poder dar por cumplido el requisito del agotamiento de recursos internos aquí lo vemos en el caso el famoso caso Velázquez Rodríguez contra Honduras un caso muy famoso en el sentido en el cual el Estado está obligado a proporcionar recursos efectivos no ilusorios y obviamente el caso la regla de agotamiento de recursos internos implica la obligación paralela para los Estados en cuanto supone que el aparato judicial funciona y que contempla recursos apropiados para proteger a las personas en un foro en Washington hace un par de días se me preguntó si habría alguna posibilidad de demandar ante los sistemas internacionales solamente si es que se han agotado recursos administrativos yo contesté lo siguiente si es que el derecho doméstico blinda impide impugnar decisiones del derecho administrativo evidentemente ese blindaje o esa falta de posibilidad de impugnar decisiones del derecho administrativo son justificativos para poder demandar ante instancias del sistema internacional esto debido a que por ejemplo en el caso Roberto y William Isaías contra el Estado ecuatoriano fueron incautados muchísimos bienes de estos hermanos como ustedes ya saben en Ecuador pues dueños de medios de comunicación de muchísimos medios productivos el mandato constitucional número 8 de la asamblea constituyente incautó todos los bienes de ellos y blindó las decisiones del mandato impidiendo que efectivamente pudiesen presentarse acciones judiciales contra los mandatos especialmente con el tema de la incautación ellos demandaron ante el sistema de naciones unidas debo admitir que yo demandé inicialmente ante el sistema interamericano de protección yo fui el que presentó la demanda ante la comisión interamericana de derechos humanos inicialmente pero en definitiva lo que dijo la comisión interamericana perdón lo que dijo naciones unidas con respecto al mandato constituyente que blinda las decisiones de esta asamblea es que ningún mandato ninguna decisión incluso constitucional puede impedir la posibilidad de demandar judicialmente incluso decisiones de la justicia constitucional a efecto justamente de poder crear esto si encontramos decisiones de la justicia administrativa no judicial que no pueden ser impugnadas por la vía judicial por expreso mandato podríamos decir en este caso de la asamblea constituyente del 2007 es evidente que podemos dar por agotados recursos internos y poder demandar ante las vías internacionales esto ocurrió en Ecuador en el tema de la asamblea constituyente del 2007 que obviamente impidió que esos mandatos podían ser impugnados por la vía judicial y obviamente el comité de derechos humanos de las naciones unidas consideró que esa era una medida que violentaba al derecho al debido proceso y a la tutela judicial efectiva es decir podemos encontrar por lo menos hablando del Ecuador podríamos encontrar tal vez algún tipo de procedimiento administrativo que no es impugnable por la vía judicial que agota obviamente totalmente recursos internos y que podría sobre la base de que no hay posibilidad de impugnar ya sea porque el Estado no pruebe recursos o porque ha blindado expresamente esa decisión administrativa podría impugnarse obviamente directamente ante el sistema interamericano de protección o ante el sistema de Naciones Unidas como es en el caso de el caso de Roberto William Isaías bien aquí cuando hay que agotar los recursos internos caso Castillo Petruzzi versus si exceptores preliminares sentencia 4 de septiembre de 1998 está claro con respecto al artículo 46 que ya lo he mencionado que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que el agotamiento de recursos internos al momento de presentar la demanda contra un Estado debe verificarse el agotamiento hasta antes de la admisibilidad para los que no conocen el sistema deben entenderse que una vez que usted presenta una demanda hay un acuso de recibo ese acuso de recibo implica de que la Comisión ha abocado conocimiento de su trámite ¿verdad? y ponen la demanda en estudio no hay un procedimiento ni hay un plazo para el estudio yo he tenido casos en los cuales si un procedimiento de estudio me ha durado tres años hasta que viene la decisión de apertura de trámite en el cual recién corre un traslado de la demanda que yo presento ante el Estado ecuatoriano que no es decisión de admisibilidad se llama decisión de apertura de trámite y luego se corre traslado al Estado para que el Estado conteste en el plazo de uno o tres meses y luego corre un traslado para que a su vez haya nuevamente una contestación se termina el trámite digamos en la fase de admisibilidad y la comisión ya precluye la fase de admisibilidad con una resolución de admisibilidad lo que dice obviamente el 46 número 1 letra A y el denominado digesto el digesto no es otra cosa que el compendio de resoluciones que tienen que ver con las cuestiones de admisibilidad que ha hecho la comisión interamericana en hechos humanos es que usted podría presentar una demanda ante el sistema interamericano a pesar de que no se haya agotado recursos internos siempre y cuando el agotamiento de recursos internos se haga hasta antes de la decisión de admisibilidad si alguna pregunta importante siempre la hacen si qué pasa si yo presento recursos extraordinarios por ejemplo recursos extraordinarios de protección yo presento una demanda de daño por moral a pesar de que se ha agotado el recurso interno en el caso ecuatoriano lo que ha dicho la comisión interamericana de derechos humanos en el caso del digesto es que pese a que se hayan presentado recursos extraordinarios o recursos no ordinarios la demanda que usted presenta en el sistema interamericano va a ser examinada con respecto al agotamiento de recursos ordinarios es algo interesante porque usted puede seguir litigando extraordinariamente en el derecho doméstico mientras que si obviamente su demanda se encuentra presentada ante el sistema interamericano de protección dentro del sistema interamericano obviamente de protección de derechos humanos como ya se ha dicho si muchas de las preguntas que se refieren al agotamiento de recursos internos se enfocan muchos abogados en el plano ecuatoriano es que pasa si yo presento una acción extraordinaria de protección si me mando una si presento una demanda de año moral o de posibilidad extra patrimonial a través del contencioso administrativo por la vía justamente del código orgánico de la función judicial ya en el digesto en varias decisiones que ha hecho la comisión interamericana de derechos humanos ha establecido que los recursos extraordinarios que presente el accionante no afectan obviamente la consecución de la causa o la prosecución de la causa que tiene o tiene relación con el agotamiento de recursos internos no puedo repetir se pueden presentar recursos extraordinarios en el ámbito del derecho doméstico y seguir litigando obviamente en el ámbito del derecho doméstico ecuatoriano ya para concluir vamos a ver cómo salimos de aquí cómo salimos de aquí no sabemos cómo salimos de aquí en todo caso sí para efectos de las garantías del debido proceso debo señalar que la comisión interamericana de derechos humanos ya en algunos casos como el caso Velázquez Rodríguez caso Petruzzi caso Melda Suárez Peralta con el estado ecuatoriano ha establecido que efectivamente sí lo que usted debe agotar en el marco justamente del sistema interamericano de recursos de derechos humanos son los recursos ordinarios no los recursos extraordinarios y de ahí frente a esta sentencia recurrente de corte interamericana hay que establecer tres parámetros respecto a las garantías del debido proceso uno la primera el primer estándar del sistema interamericano es que las garantías del debido proceso no solamente se apliquen en el plano penal sino que se aplica a todo ámbito administrativo judicial no judicial es decir el derecho a la defensa la posibilidad de ser oído el derecho a la defensa técnica no solamente se aplica en el plano judicial sino que se aplica también en el plano administrativo este es un estándar que viene del caso Velázquez Rodríguez contra Honduras si la garantía del debido proceso se aplica en general a todas las instancias no solamente en materia penal administrativa tributaria si incluso hasta un expediente de sumario administrativo deben aplicarse obviamente las garantías del debido proceso en segundo lugar con respecto al artículo 25 y 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos la Corte Interamericana de Derechos Humanos separa entre el artículo 8 que es de bioproceso y el artículo 25 que es derecho a la judicial efectiva no es una división que la tengamos tan clara en el ámbito constitucional ecuatoriano pero lo que dice la Corte Interamericana el 8 se circunscribe a las reglas del debido proceso del accionado o accionante en el plano de un proceso administrativo o judicial mientras que el 25 se refiere a la posibilidad del accionante o el accionado de presentar recursos y de que esos recursos efectivamente sean efectivos no ilusorios es decir que haya efectivamente que estos recursos generen una reparación efectiva a derechos fundamentales de ahí obviamente en este segundo estándar que se refiere al debido proceso y a la judicial efectiva si podríamos argumentar cuando presentamos una demanda una demanda del sistema interamericano que la apelación no surtió efectos porque ya había obviamente alguna algún sistemamiento de una autoridad pública porque ya había un criterio adelantado de la autoridad judicial con respecto al recurso y por lo tanto el recurso es decir la apelación o la casación se considera como ilusorio no efectivo y por lo menos permite obviamente a la víctima presentar una excepción con respecto obviamente a la presentación de ese tipo de recursos ese es el segundo estándar la diferencia entre lo que es de bioproceso y artículo 25 obviamente de la convención americana de derechos humanos relacionados a la tutela judicial efectiva y el tercer estándar con respecto a las garantías del debido proceso obviamente y a la tutela judicial efectiva es que el estado es responsable ojo interesante es responsable el estado es responsable de manera directa por la falta de tutela judicial efectiva y por la falta de garantías al debido proceso en aquellos derechos que se consideran de fondo es decir cuando existe una violación por ejemplo al derecho a la propiedad privada violación al derecho a la vida a la libertad de expresión como ya lo mencioné usted presenta una demanda ante el sistema interamericano obligatoriamente como el sistema es subsidiario y complementario significa que al momento de presentar una demanda ante el sistema interamericano es porque el sistema en general ha fallado y por lo tanto el estado es responsable no de manera directa un caso de mala práctica médica como el caso Alvaro Cornejo contra Ecuador el caso Melba Suárez Peralta contra Ecuador son casos de mala práctica privada que pasaron al sistema interamericano de protección y que el estado ecuatoriano fue condenado por violaciones al derecho a la vida y identidad física pese a que no fue obviamente no fueron médicos públicos servidores públicos los que operaron en el caso Alvaro Cornejo y Melba Suárez Peralta pero la corte indioamericana les dice ustedes por omisión porque tampoco obviamente la administración de justicia garantizó la determinación de autores cómplices y encubridores en un caso en que debieron establecer autores cómplices y encubridores y debieron haber investigado integralmente son responsables también obviamente de la violación al derecho a la vida y a la identidad física ojo esto es interesante ¿qué significa? significa de que es el tercer estándar de que los estados son responsables por la impunidad y por la falta de determinación de autores cómplices y encubridores en relación a su aparato judicial 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos cuando se deduce obviamente que hubieron violaciones graves a la Convención Americana de Derechos Humanos y creo que con eso les he dado algún preámbulo alguna inquietud sobre el 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos que se relacionan con la garantía de debido proceso he intentado hacer un acercamiento desde la óptica del abogado que demandan del sistema interamericano y les he explicado que al ser obviamente el sistema interamericano un sistema subsidiario complementario obligatoriamente cuando el abogado demanda o presenta una petición tiene que abordar necesariamente si la y el incumplimiento del estado del artículo 8 de vivo proceso y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos para poder proseguir obviamente con el análisis de la causa el 46 y el 32 46 de la Convención Americana y Tratado de Reglamento establece obviamente que el accionante debe demostrar que ha agotado recursos internos por este principio que he dicho y que debe demostrar que ha presentado la demanda dentro de los 6 meses a partir del agotamiento total de recursos internos esto se cumple justamente por el principio de subsidiariedad y complementariedad del sistema que obliga obviamente a los accionantes a demostrar que el estado falló obviamente a través de sus recursos internos en poder reparar violaciones que pudo haber reparado en el marco justamente del derecho doméstico ecuatoriano muchísimas gracias muchísimas gracias igualmente estimado doctor por su magnífica ponencia a continuación vamos a ceder el uso de la palabra a las personas que han levantado la mano para formular sus preguntas estimada Carla López le escuchamos muy buenas noches doctor muy buenas noches compañeros todos excelente la ponencia del doctor me surge un interrogante nos había mencionado que se puede determinar también de la responsabilidad de manera directa por la falta de debido proceso garantía cuando se investiga entonces mi pregunta doctor es cuáles son los estándares internacionales que ha fijado la corte interamericana con respecto a la debida diligencia en investigación es clarísimo bueno usted lo tiene más claro que yo creo que usted está haciendo una pregunta ya con ya ya sabe cuál es la respuesta en realidad efectivamente en muchas sentencias de la corte interamericana de derechos humanos la corte ha dicho que la falta de una debida investigación caso por ejemplo de la masacre de Mapiripán ahí tenemos usted vea usted coja el mapa de la corte interamericana de Colombia y usted ponga en Colombia y tiene masacres de Mapiripán tiene una al menos unas cuatro masacres en el caso de Perú la cantuta versus Perú se relaciona básicamente con la falta de investigación del Estado es decir con la omisión del Estado la omisión en poder acabar pruebas en poder administrar obviamente el sistema de administración de justicia de manera célere en proporcionar recursos a las víctimas si el sistema interamericano de protección de derechos humanos lo hace responsable si al Estado por la falta de investigación ojo por la falta de investigación lo hace responsable por el artículo ocho y veinticinco de la convención americana de derechos humanos es clarísimo que en un momento determinado la administración de justicia en el ámbito del derecho doméstico no puede decir no es mi culpa no es mi culpa la lentitud no es mi culpa de que el fiscal no recabó pruebas no es mi culpa que el fiscal no mandó a versionar ojo si el sistema interamericano ha dicho es la administración de justicia es el Estado el que tiene que adecuarse a la convención no la convención la que tiene que adecuarse al Estado y por eso es que en muchas sentencias contra Colombia contra Perú la Corte Interamericana le ha dicho a los Estados le ha dicho no admito justificaciones con respecto ni al retardo ni a la falta de recursos con respecto a su administración de justicia usted señor Estado peruano señor Estado colombiano usted tiene que establecer recursos personal suficiente para poder generar una investigación adecuada por lo tanto no justifico de que usted me diga de que hubo retardo que no tenía recursos de que el fiscal hizo esto lo otro condenando en muchas ocasiones Perú Colombia Ecuador en muchas circunstancias en las cuales obviamente los Estados han intentado excepcionarse de que si el lento avance de sus investigaciones aparentemente obedecerían a problemas internos de su justicia con respecto a la falta de recursos que no tienen fiscales o que no tienen obviamente que no tienen dinero para poder administrar de mejor manera las investigaciones la corte ha sido muy tajante no es el Estado el que tiene que adecuarse a la convención no la convención la que tiene que administrarse a los estados y con respecto ha negado esas excepciones y obviamente ha terminado condenando a los estados por la falta de una investigación célere y una investigación efectiva con respecto a muchísimas causas que han sido presentadas con algunos estados Perfecto estimado doctor por aquí tenemos además una pregunta de Marga Poma Calle que dice doctor el agotamiento de recursos internos de cada país es requisito para accionar la demanda ante la corte interamericana de derechos humanos a menos que usted alegue es lo que yo estaba diciendo cuando usted como abogado presenta una demanda una petición el sistema le exige que usted tenga que establecer concretamente si usted está acogiéndose a una excepción o está diciendo que se ha agotado recursos y usted presenta dentro de los seis meses o si si usted presenta o si usted en su demanda dice yo he agotado recursos y estoy dentro de los seis meses obviamente no tiene que alegar ninguna excepción si usted alega una excepción al agotamiento de recursos internos usted tiene que saber que usted está diciendo usted no ha agotado recursos internos ¿por qué no ha agotado recursos internos? porque no hay esos recursos en el sistema de derecho doméstico porque hay retardo injustificado en la administración de justicia ¿sí? porque este los recursos no son efectivos son ilusorios y eso usted lo puede mostrar por ejemplo con una publicación con una publicación en un diario o en un periódico o en una televisión en el cual una utilidad judicial ya se pronuncia anticipadamente sobre un proceso lo cual obviamente a usted lo exime de agotar el recurso interno pero si si usted se acoge a la excepción de los recursos internos establecido en el artículo cuarenta y seis de la convención americana usted va a tener que argumentar por qué se acoge a esa excepción hay retardo injustificado no hay recursos internos para poder impugnar la decisión le digo porque si en el caso Isaías William Roberto Isaías por ejemplo el mandato constituyente ocho impidió de que William Roberto Isaías pudiesen presentar demandas contra el mandato y ahí se acabó no había cómo presentar demandas judiciales entonces acudieron a la comisión interamericana una demanda que yo la presenté y acudieron también ante Naciones Unidas estableciendo de que la misma asamblea impidió blindó la posibilidad de que usted pueda impugnar decisiones de índole administrativo pero si usted se acoge a la excepción del agotamiento al cursos internos usted tiene que argumentar por qué no puede agotar al cursos internos para que obviamente la comisión interamericana de derechos humanos pueda efectivamente este podríamos decir admitir el caso yo tengo el caso un caso en fondo el caso Carlos Camacho Coloma contra Ecuador por ejemplo un caso en el cual fue un una una persona que fue aliada en el año de 1998 aparentemente por error por la policía nacional fue sobreseída pero que el estado ecuatoriano es una persona que está discapacitada completamente de la parte de abajo de la parte de abajo de sus miembros inferiores yo alegué que la violación era continua que como la violación era continua porque el estado no había parado entonces yo no tenía por qué agotar ningún otro recurso interno el caso está ya para fondo ojo incluso está incluso mi caso está mencionado en el digesto lo que yo alegué fue que la violación fue continua y que el estado no había reparado en todo caso si usted se acoge a la excepción del agotamiento al curso interno usted tiene que alegarlo expresamente dentro de la demanda muy bien estimado doctor muchísimas gracias por su magnífica ponencia y vamos con una última pregunta osvaldo pop pregunta dice nos saluda desde guatemala y dice por la falta de investigación de los estados en algunos casos existe responsabilidad estatal y si existe una sanción para este país ojo si la corte también ha establecido un estándar el estado o los estados no están obligados siempre a tener una un resultado final de autores cómplices incuridores pero si se detectan irregularidades en la investigación por ejemplo si un caso de ejecución extrajudicial de personas en el cual el fiscal demoró un mes en poder recabar por ejemplo los casquillos de bala o de tomar versiones de los testigos sobre ejecuciones extrajudiciales por ejemplo estoy hablando del caso Mapiripán contra Colombia determinó la corte interamericana si los estados no están obligados a tener un resultado en el cual haya una determinación obligatoria de autores cómplices y incuridores en el ámbito penal pero si se detectan irregularidades en la investigación por ejemplo el fiscal demoró un mes en ir al lugar de los hechos en hacer un reconocimiento al lugar de los hechos en el cual recabó versiones estableció o pudo obtener pruebas como por ejemplo casquillos de bala muestras de sangre obviamente el sistema interamericano dice la omisión la omisión ya sea negligente o dolosa de las autoridades conforme la administración de justicia si se prueba obviamente genera responsabilidades al estado y eso obviamente los abogados tienen que señalar muy bien cuando llevan un caso ante el sistema interamericano de qué manera por ejemplo la investigación penal se llevó de manera irregular que nos puede llegar a pensar obviamente que la falta de actuación de un fiscal de un juez en recabar pruebas en tomar versiones pudo haber incidido en el resultado final para determinar autores cómplices de incuridores bien estimado doctor muchísimas gracias por su ponencia quedamos sumamente contentos con la misma creo que las expectativas cada día siguen completándose así que pues para nosotros es motivo de muchísima satisfacción continuar a la altura de las circunstancias así que estimado doctor y apreciados cursantes nos veremos el día lunes doctor jorge muchísimas gracias le cedo la palabra para que pudiera despedirse de esta audiencia sí muchísimas gracias a todos son 106 participantes hay más creo que el sistema interamericano es importante ha incidido fundamentalmente en la en la decisión del derecho doméstico en muchos derechos libertad de expresión debido proceso libertad personal habeas corpus verdad creo que es importante siempre estudiar la jurisprudencia del corte interamericana y quienes están interesados ya en el en la parte procesal de acudir ante el sistema interamericano ustedes pueden revisar el digesto es un compendio de decisiones que ha sacado la comisión interamericana con respecto a las cuestiones de admisibilidad que tienen que cumplir los abogados al momento de presentar demandas ante el sistema interamericano si yo creo que es importante que cada vez y cuando hayan más profesionales que tengan obviamente conocimiento de temas del procesalismo interamericano gracias a Damián excelente doctor muchas gracias igualmente y con todos ustedes apreciados cursantes recuerden nos veremos a partir del día lunes las clases son nada más entre semana de 6 de la tarde a 8 de la noche les pedimos por favor que revisen el blog de Latin Juris allí colgaremos las preguntas de cada clase estarán además los registros de asistencia y estarán también los mecanismos de aprobación de este diplomado existen tres formas la primera es la evaluación final a partir de la cual vamos a sortear varias preguntas de estas que vamos extrayendo clase por clase para una evaluación única al final del programa la otra alternativa es que ustedes realicen un ensayo final en relación con alguno de los derechos que estamos discutiendo a lo largo de este diplomado las características del ensayo como el tipo de letra extensión tipología de citación etcétera están también en las bases colgadas en el blog y finalmente la otra opción es que puedan realizar un video tutorial de alguno de los casos que se hayan sustanciado ante la corte interamericana de derechos humanos de tal manera que esto también pueda servir como una especie de ficha técnica digamos así generada por parte de los estudiantes de este diplomado para que podamos seguir difundiendo los estándares del sistema interamericano de derechos humanos igualmente las características del video también están en nuestro blog en este contexto les agradezco su participación y nos veremos el día lunes que tengan todos ustedes un feliz fin de semana y un feliz y reparador descanso muchísimas gracias gracias muchísimas gracias doctor buenas noches gracias doctor muy buenas noches muchas gracias gracias buenas noches a todos buenas noches a todos gracias gracias